Oh, 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 oh. Sala de mi esperanza, amanecido como querer, sueño del alma, que a veces puede sin florecer, sueño, sueño en el alma, que a veces puede sin florecer. San Juan, a ti te canto, porque nunca va a dar amor, la gracia de tu mando, que va envolviendo mi corazón. La gracia de tu mando, que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo ser. Estrella, deja que quiera como yo ser. Con el tiempo, que va pasando, como la vida vuelve más. El tiempo, me va matando, y tu cariño se va, se va. El tiempo, me va matando, y tu cariño se va, se va. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo ser. Estrella, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que cante, deja que quiera como yo ser. Estrella, deja que cante, deja que cante, deja que quiera como yo ser. Gracias.